A ver Puebla, que se oigan esas palmas, a ritmo Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla, qué linda Con sus mujeres hermosas, que tienen cara de rosa Y tienen labios de guinda, trozo de cielo en la tierra Ese es mi Puebla bonita, esa es mi tierra bendita Que tantas ollas encierra Qué chula es Puebla, qué linda Qué linda, qué chula es Puebla Qué chula es Puebla Qué linda, qué linda Qué chula es Puebla Puebla tacita de plata Cuando lo piso tu suelo Es tan grande, te espera Que la nostalgia me mata Qué bellos son tus altares Mi hermosa Puebla querida ¿Por quién daría la vida? Como te doy mis cantares Qué chula es Puebla Qué linda, qué linda Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla Qué linda, qué linda Qué chula es Puebla Puebla bonita y bravía Por tu leyenda y tu historia Puebla cubierta de gloria Mi hermosa Puebla Mi hermosa Puebla Mi hermosa Puebla Mi hermosa Puebla Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla Qué linda, qué linda Qué chula es Puebla Qué chula es Puebla Qué linda, qué linda Qué chula es Puebla